Lucha por el campeonato de parejas mixtas. Que hacía Halloween y la calabacita Apache, Mari. Ellos son los dueños de los cinturones. Mi querido Tato aparece, este mortal, este mortal. Además Mari, Mari no le teme, no le teme al inicio de esta lucha. Ven nada más como saca, sigando. Aquí hay un recuidado. Drago lo saca, lo saca. Así que es una barrida en todo el cuadrilátero. Uy, qué patada. Y se la da también a Halloween. Súper patada. Aquí Fabi, 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 Fabi Apache. Qué sensación. A ver usted nada más. Calma, calma. Oh, no sé. Bañaron los tirantes. Bañan ustedes a ver con el veneno mortal de Drago. Fabi, Fabi, desde la tercera. Desde la tercera. Plancha, esta plancha brillante, brillante. Ahora aquí viene el movimiento de firma de la gran serpiente. El gran piero, piero, piero de Creta. Y hay nuevos campeones, mixto de pareja. Hay nuevos campeones. Extra, extra, extra. Sensacional.